Iniciamos este segundo bloque en la mañana de Unirío TV con la presencia de dos invitados a quienes saludamos. Les damos los muy buenos días. La profesora Gabriela Llure de nuestra universidad. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien. Y estamos también con el profesor James Cohen de la Universidad de Northern, Estados Unidos. Bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias por tenerme. Bien. ¿Cómo lo trata Argentina? ¿Bien? Ah, me encanta. Aprende rápido el profe, es una maravilla. Bueno, la idea es consultarlo, profesor Cohen, respecto de las actividades que usted realiza, pero antes de manera sintética tenemos entendido que viene desde Estados Unidos a Uruguay y desde el país vecino a la Argentina. ¿Es así? Sí, sí. He's asking why I came. Sí. Yo recibí un beca, se llama Fulbright Scholarship, y estoy trabajando con el Ministerio de Educación, se llama ANAP, en Uruguay. Y estoy ayudando a maestros a enseñar mejor, mejorando su pedagogía, tratando de entender cómo enseñar mejor a los estudiantes que no hablan inglés todavía. Bien. ¿Ese enseñar mejor tiene que ver con cuestiones de los contenidos o sobre la pedagogía? Es ambos, es ambos. Estoy... Maestros no... Frecuentemente maestros no saben que ellos tienen biases. Prejuicios. Prejuicios. Sí. Y entonces estoy trabajando con ellos a entender qué biases ellos tienen. Es... Trabajar con los maestros a enseñarles. No sé por qué, pero frecuentemente los maestros tienen problemas con estudiantes que no saben inglés todavía. Y su piel es diferente color, la cultura es diferente, las creencias son diferentes. Entonces, yo enseño a los maestros cómo enseñar a los inmigrantes en una manera que es... Sensible... Sensible... Exacto. Bien. Ahora, esos prejuicios que tienen los maestros, por lo que usted nos dice, ¿tienen una raíz o una base cultural, étnica, lingüística? Sí, es todo. Tiene todo, la raíz es de todo. En los socios internacionales tenemos... Nuestra sociedad, nuestra cultura, es very race-based. Sí, es racista en muchos sentidos. Sí, y siempre estamos pensando en el color de su piel. Y más que 80% de los maestros en los Estados Unidos son blancos y mujeres. Entonces, cuando, frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente, cuando ellos ven estudiantes con colores diferentes, de su piel, y las lenguas son diferentes, ellos no saben qué hacer. Es como un pared. Sí, un muro. Sí, exacto. Bien. Y eso se da en Estados Unidos, por lo que usted dice, ¿tiene también correlato, o se repite, en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica? Claro. Argentina, Uruguay, todos los países en Sudamérica son post-colonial societies. En otras palabras, ¿cómo se dice? Son países colonizados, lo que ahora se llama post-colonialidad. Entonces, por eso, todos estos temas son tan relevantes para tratar, ¿no? Exacto. Más allá de las barreras lingüísticas, las barreras culturales que se crean. Entonces, ellos trabajan en departamentos, como en la Universidad de Northern Illinois, es un departamento que se llama Curriculum, Instrucción e inclusive Justicia Social. Esa es, trabajan mucho para la integración en la diversidad, no solamente lingüística, sino cultural. Está bien. O sea, que se podría decir que hay que hacer un trabajo muy fuerte en los maestros, en los profesores, que no son ajenos a toda la sociedad, porque hay alguna base o algunas raíces que tienen que ver con el racismo, la discriminación étnica o algún prejuicio cultural que después se traslada a las aulas. Es así. Sí. Sí. Aunque personas piensen que ellos no son, ellos no tienen esas creencias. Claro, las tienen. Las tienen, definitivamente. Nosotros siempre tenemos esos pensamientos, porque estamos viviendo en la sociedad. No estamos viviendo en un cave. Claro, en una cueva, separados de todo. Entonces, siempre estamos mirando nuestros teléfonos, celulares, móviles, la televisión, social media, y siempre estamos recibiendo esos mensajes. Y no necesitan decir, oh, esos hombres negros son malos. No, no tienen que decir esto. Solamente necesitas decir en social media, o mostrar en las noticias en la noche, un hombre con piel oscuro. Claro, más posado. Sí. Es como, oh, tengo esta conexión que él es peligroso. Entonces, y la manera que nuestros teléfonos, nuestros teléfonos son muy flojos. Ellos no quieren, esos, esos no quieren trabajar muy duro. Entonces, por eso tenemos esos cosas que se llaman stereotipos, y es, a creer en esos stereotipos es más fácil para nosotros. No necesitamos trabajar con esos, por eso, toda la gente tiene esas creencias. Bien. Por ahí, la pregunta, para el tiempo que le vamos a dar, es una contradicción, pero se puede de manera sintética decir, ¿cómo se trabaja en las personas que tienen prejuicios? El que ya sabe que lo tiene, por ahí, actúa de una manera intencional, pero el que supone o cree que no lo tiene y sí, ¿cómo hacemos para reflexionar, para llevar el debate? Bueno, la primera cosa que necesitamos hacer es, es como, like, Alcoholics Anonymous. Tienes que decir, sí, tengo problema. So, la primera cosa es, primera cosa que necesitas hacer es decir, ok, yo sé que yo tengo esos prejuicios. 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 Sí, sí, es una palabra diferente. No, es prejuicios. Tenemos esos, y luego, necesitamos estar con personas que no, que nosotros estamos pensando mal contra ellos. Entonces, si yo pienso que profesoras lingüísticas son malas, necesito estar con ellos. Entonces, a entender... Escucharlos, entenderlos. Sí, a entender qué son ellos. Luego, hay una lista, yo tengo esta lista en mis presentaciones. Pero, esta lista, el punto es este. Si estamos cognizant, conscientes, conscientes de esto, de nuestras creencias, podemos actuar en esto. Perfecto. Quedó claro. Hay que reconocer la situación. Nuestras identidades. Exactamente. Y a partir de eso, comenzar a trabajarlo. Muchísimas gracias, Jane, profesora Gabriela. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por llegarse hasta nuestro canal. Un tema que da para hablar y muchísimo, sí, con su ayuda, por supuesto, en algunas traducciones. Así que, pero también muchísimo el empeño que le pone el profe al castellano. Y yo quería agregar también la importancia que significa para el Departamento de Lenguas, en momentos en que estamos diseñando los nuevos planes de estudio, porque hoy por hoy el inglés no se piensa cómo enseñar la lengua de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Hoy por hoy es el inglés que se interconecta y son, más que inglés, ingleses. Porque es el inglés que se habla en el mundo. Por eso también la necesidad de la integración cultural. Hablar de lenguas, pero culturas también. Para comprender todas las identidades. Eso es muy importante. Por eso fue fundamental el aporte del Dr. Cohen. Bien, de nuevo, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Bien, así pasaban los profesores, en este caso James Cohen, un visitante de Estados Unidos que está en Uruguay y que ha viajado hasta la Argentina en el marco de lo que es la actividad Fulbright. Y la profesora Gabriela Jure, una de las docentes de nuestra universidad, charlando sobre estas cuestiones que tienen que ver con los prejuicios que a veces tienen los docentes, los profes y también, en definitiva, ¿por qué no?, gran parte de la sociedad respecto de esta comunidad que integramos. Seguimos ahora con más La Mañana de Unirío TV. ¡Gracias! ¡Gracias!